Aunque es cierto vida mía, que bien puedo estar sin ti Que bien puedo estar sin ti Me acompaña el regocijo desde que te conocí Aunque es cierto vida mía, que bien puedo estar sin ti Toma fuma que brota en las olas, toma cantarte un ave al volar Toma rocío cuando amanece, así te sale quererte prenda de mi corazón, mi corazón Todo mi contento al verte viene de simple verdad Viene de simple verdad El amor cuando es sincero no sabe de mezquindad Todo mi contento al verte viene de simple verdad Toma fuma que brota en las olas, toma cantarte un ave al volar Toma rocío cuando amanece, así te sale quererte prenda de mi corazón, mi corazón Tú me dices que ilumino el suceder de tus días Y yo te diré que colmas mi existencia de alegría Tú me dices que ilumino el suceder de tus días Toma fuma que brota en las olas, toma cantarte un ave al volar Toma rocío cuando amanece, así te sale quererte prenda de mi corazón, mi corazón Sin temores disfrutemos de este mutuo compartir Que las penas no perduran porque dulce es el vivir Sin temores disfrutemos de este mutuo compartir Toma fuma que brota en las olas, toma cantarte un ave al volar Toma rocío cuando amanece, así te sale quererte prenda de mi corazón, mi corazón Toma fuma de las olas, toma cantarte un ave al volar Y el rocío de la mañana prenda de mi corazón Toma fuma de las olas, toma cantarte un ave al volar Toma rocío cuando amanece, así te sale quererte prenda de mi corazón, mi corazón